¡MÚSICA! ¡Hola, Messi! ¡Hola, Messi! Y luego tenemos al señor hermano ¡Resto, gracias! ¡Hola, Manu! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Vale, creo que está por aquí Corre, corre, corre Creo que está aquí porque he visto que alguien había plantado cosas ¡Míralo! Ahí está, ahí está, mira ¡Corre, Manu! ¡Dios, Dios! ¡La que se ha liado! ¡Esperate! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Uuuh! 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 ¡No llego, no llego! ¡Uuuh! ¡Ahí está! ¿Estáis viendo a las brujas allí, tío? ¡Sí! Madre mía, bueno, estamos aquí en el comienzo de este segundo episodio Recuerdo que ayer empezó la serie en el canal de Manu Y madre mía, madre mía Yo creo que hasta parecemos medio noob jugando Porque estamos pillando por todos lados, ¿sabes? Por delante, por delante, por delante ¡Uuuh! ¡Pero qué cojones! Pero no se falta que grites Tío, o sea, no, o sea, necesitamos comida A ver, yo tengo... Manu, toma, tengo comida A ver, toma Ahí tienes, pollo frito Puedo, pollo ¡Viene la bruja! ¡Otra, otra, cuidado! ¡Cuidado! ¡Tío, la acabo de tirar con... ¡Ah, no! ¡Dale, dale, Cornar! ¡Dale, Cornar! ¡Venga, entre dos! ¡Bukake a la bruja! ¡Yo estoy viendo la cantidad de brujas que hay allí! ¡Sí! ¡Nos ha dado restos, tío! ¡La bruja nos ha dado restos! ¡What the fuck! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! A ver, recapitulamos En el primer episodio, ¿qué estuvimos haciendo? Pues hicimos lo que se suele, pues, hacer Nunca mejor dicho En el comienzo de toda serie survival Empezar a pillar materiales Hacerse un full iron ¡Cuidado, Manu! ¡Que te revientan! ¡Pipan! Toma poción de veneno Y ahí le mandamos ¡Muy bien! ¡Vale, mira! Aquí tenemos un poquito de melones, tío ¡Uno, sandía! Es que son melones O sea, es sandía Pero por fuera parece un melón Es que no sé Son contradicciones de Mojang Vale, ahí está, perfecto Creo que entre los tres ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, madre! Es que claro que yo lo puedo empujar, tío ¡A ver, Cornar! ¿Nos metemos en abajo, Manu? ¿O qué hacemos? ¿O vamos a otro lado? Aquí abajo en mi marca Más de 20 entidades, eh Vale, cuidado ¡Hombre! También date cuenta que es de noche Y yo creo que en la 1.9, chicos Hay muchos más mobs en las cuevas, eh Vamos, no sé si es que llevo jugando Demasiado UH6 No hay mobs Pero en el otro episodio me metí en la cueva Y vamos, solo era arquero tras arquero Zombie tras zombie O sea, una cosa súper rando, eh Una pregunta que os hago ¿Alguien sabe en qué dificultad está esto? Porque a lo mejor el que lombaje la comida tan rápido Estemos todo el rato falta de comida No, no, no Lo de la comida es que Cuando tienes la comida Regeneras vida Sí, te intercambia Te intercambia la vida por la saturación Claro Perdona que os interrumpa, pero tengo un donte ¿Qué has encontrado diamantes? No puedo abandonar mi don de UHC Mi don de UHC lo he trasladado a una serie vanila, ¿vale? ¿Y qué es que has conseguido? ¿Diamantes? ¿Recton? ¿La pilasuli? ¿Oceana? ¿Meinsaf? ¿En serio? ¿En serio? ¡Bum! Meinsaf Vale, voy para allá, voy para allá Voy para allá, corre, corre Ostras, Pedrín que viene aquí Mi amigo el arquero Toma la bola de la cuquimongui ¡Oh, no! Ha aparecido por aquí Arquero, hijo de fruta Arquero, hijo de fruta ¿Sabes que es lo mejor? Que vamos a tener arcos, cañas y de todo ya para trolear, tío ¡Dios mío! Pues venga, vamos a explorar el Meinsaf en este segundo episodio Bueno, la gente ya estará diciendo A ver, Masi, Manu, Corner ¿Cuándo vais a hacer una casa? ¿Cuándo vais a decidir a dónde vais a ir? No, ahora mismo pues nos interesa estar aquí explorando lo que sería la jungla Porque es un bioma Es que hemos tenido una suerte Porque una jungla No es algo que encuentres en todos los Minecraft Por decirlo, en todos los mundos fácilmente La probabilidad es muy baja Desde la 1.7 Que fue la actualización de los biomas Y hemos tenido la suerte de aparecer en uno Entonces tenemos que llevarnos todo O sea, las sandías, esas para ser pociones Luego... Dios, cuando habíamos tochetado Seremos invencibles, eh Esto es quien lo tiró aquí Ah, por cierto, una cosa Y un detalle que quiero comentar Que muchas personas se estarán preguntando El porqué De que no hayamos nombrado nada Del episodio anterior en este episodio Así que, Nigga, por favor, explícanoslo tú Claro, porque acabamos de grabar el primer episodio Y como estamos con el hype Y tenemos ganas de grabar dos episodios También estaría bien Llevar la serie con un poquito de adelanto Para tener tiempo a prepararlo todo Por si vamos a hacer algún episodio extra O cualquier otra cosa Pues, hemos grabado este segundo episodio Seguido, es decir Acá vamos a terminar de grabar el primero Y aquí estamos grabando el segundo La fiebre del survival Exacto En el tercer episodio Es cuando diremos El resumen de comentarios Del primero y del segundo Por así decirlo, ¿no? Claro, porque no sabemos El feedback de los aplatanados Que bueno, también no sabemos Si van a ser aplatanados Pero bueno, nosotros lo decimos Es un rollo esto, en verdad Porque no sabes Que habrá hecho la gente A lo mejor nos odian a todos Por llamar a los aplatanados Y no quieren Y nosotros se los estamos diciendo Aquí en este episodio, ¿sabes? Puede ser Bueno, pues Lo siento por ellos Pero durante este Este capítulo Se van a tener que aguantar Oh, aquí hay una A ver, Manu ¿Qué has encontrado ahora? Ostras, hay tres creepers aquí Convención de creepers Venga, ¿qué viene a ver? ¿El nuevo iPhone o qué? Venga, para allá Fuera ¿Qué he encontrado? Manzana dorada Cuidado No, 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 no Pedrín Otro creeper No Creeper atrás Creeper caca Por favor, chicos Necesito vuestra ayuda Que pillo, tío Hacerme un escudo Hacerme algo Pero no me ignoréis Chicos Yo es que Yo no sé ni dónde estás Encima tuyo Estoy encima tuyo, Conan Estoy encima tuyo, Conan Estoy encima tuyo, Conan Yo estoy en el Mainzaf A tomar por cubos de vosotros Explorando Y acabo de encotear en un cofre Una manzana dorada, ¿sabes? Vale Pica hierro Bueno Sí, me faltan los patalones Lo único Me he hecho ya una espada Bueno, también hay pico Se me va a romper ahora Pero bueno, vamos a buscar a Iron Eso, eso, eso Vamos a buscar a Iron Aquí arriba, loco Mira un zombie ¡Aste! ¿Qué ha detrabao? Pedrito el bobito Mira, muérete Venga, adiós Pedrito Pedrito el bobito Madre mía Pobrecito, tío Está ahí dándolo con todo el nivel, ¿eh? Oye, ¿y cuándo? ¿Cuándo pensáis que deberíamos de hacernos la ca... Yo es que creo que estamos empezando con el hype de ir a lo loco Y nos estamos olvidando de lo esencial Que es sentar la cabeza y buscar comida Porque no sé cómo iréis vosotros de comida Pero yo estoy en plan mendigando lo poco que tengo Matando zombies para conseguir carne podrida Y de eso me estoy alimentando, ¿sabes? Yo es que antes te he dado pollo pollo O sea, yo conseguí ocho pollo pollo Conseguí también un poquito de carne de cerdo Y me quedan tres pollo pollo y uno de carne de cerdo Es que tenemos que conseguir animales y atraerlos con las semillas O sea, claro que como no tenemos casas No tenemos ningún sitio donde llevarlos, ¿no? Pero... De momento solamente tenemos... Eh... Trigo Sí, las semillas que están arriba Un name tag Ostras, se me cae romper el pico Un name tag para ponerle el nombre a un cerdito Yo quiero bautizar a un cerdito Lo quiero llamar... ¿Masi? Señora Rugger Es que primero se me ha venido a la cabeza, tío Fuera broma Ponle Messi Le pongo Messi Tío Me rayo, tío Estos sonidos ¿Por qué son tan randos? O sea... La bruja aparece en plan... Te voy a matar ¿Lo habéis escuchado, tío? El sonido de la broma ¿Qué? Es... ¡Te ha vuelto a sonar! Tengo miedo, mamá Por favor Bueno, voy a hacerme esto aquí A ver... Eh... Chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos juntamos? ¿Nos separamos? ¿Vamos cada uno por un lado? Pues... Como queráis Yo ya he dicho Yo me he puesto a dejar... Eh... O sea... He dejado salir mi sentido aventurero En plan de... Uh... Vamos a explorar Y estoy ahora mismo en capa 12 En Lavalake buscando diamantes O sea que si queréis veniros aquí A la punta abajo del main sub Pues yo... Estás en modo... Yo creo que deberíamos... Conseguí comida y eso, eh Sí, yo creo que... Uno de los tres debería de irse para arriba Y yo acabo de encontrar aquí Uno de estos cofres del main shaft Que quiero pillar rápidamente Ahí hay alguien en casa ¡Cornan! Aquí este... Eso de uno de los tres me suena indirecta, eh, Conan WTF, tío Mira Que más si dice que uno de los tres debería de subir Y yo creo que eso me suena indirecta Sí, sí Nada, voy yo para arriba A ver si encuentro la salida Oye, antes de irte quieres el polvo... O sea, tengo como 16 de polvo de hueso ¿Lo quieres para hacer crecer el tico que has plantado arriba? Hombre, estaría bien, pero... A ver... Nada, me voy a morir Te va a morir, Conan Tengo comida, tengo comida, Conan Ostras, ¿y a quién le ha tallado un creeper, Manu? A mí, a mí, no te preocupes Los hago tallar para matar al resto de Mósticos Y así es más fácil, tío Que estar pegándoles yo, o sea Ya, ya, no... Es que no sé dónde estáis Está guapo el tema del rango y demás No sé si habéis fijado Pero si están dos mobs muy pegados y les pegáis Pues... Le hace daño a los dos a la vez En plan, una especie de ahí de Kill Aura Pero en Vanilla Conan, te puedes hacer TP, ¿no? Conan Yo creo que es versión comodín Haz TP y te tiro aquí un poco de poeo ¡Ostras, cuidado, Conan! No, te parece que... ¡Toma, toma! Ostras, es verdad que nos podemos ir con TP O sea, Conan, puedes venir con TP a que te dé el polvo de hueso Y luego irte con TP a más Sí, sí También puedes jugar con Blitzcrank con TP Madre mía, ya pesa con los chistes que solo estén de morir ¡Díaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Díaaaa! ¡Vale! ¡Puff! ¡Hil lo pillo! ¡Conar! A ver, ¿cuántos son? Son seis, creo Toma, Conan Llévate esto Ostras, Pedrín ¡Aquí está la bruja! ¡Se está escuchando! ¡Ah! Entonces, a ver... Ahora me hago TP otra vez más y... Cuidado, Conan Que por ahí está la bruja, eh Es verdad, podías haber pillado Los diamantes tú haciendo TTP a mí, ahora que lo pienso Bueno, da igual que los pille, ¿no? Bueno, si querías enseñarlo Han sido seis diamantes al final Seis diamantes tenemos Yo hasta me encantaba Es que revientan Los mosques flipas, tío Y encima tenemos daño amigo, fuego amigo Por así decirlo, y nos podemos reventar entre nosotros Que eso es lo que mola también Pero ahora no nos vamos a reventar porque no tenemos nada Y no queremos entorpecer Nuestra experiencia survival Vale, voy a poner más iron Ya voy full iron y me toca hacer un pico ¡Quieta un mosquito en mi cuarto! ¡Quita! De esta manera, yo creo que estamos todos En modo UHC, así, porque, o sea No estamos en modo Recolectando las cosas despacio Sino en plan a saco que ya tenemos hasta Estáis en modo super ansia Sí, sí, sí Y por eso hemos jugado seguido, porque estamos acostumbrados a estar Picando ahí un rato por el UHC Pues ya decimos, venga, pues seguimos picando, ¿no? Que no se, estamos tan acostumbrados Es muy random, en verdad Es que sí, o sea, yo ya me acostumbraba a que solo hay una velocidad Que es a fondo, ¿sabes? ¿A fondo? ¿Qué es que eres Fernanda Alonso ahora o qué? Exacto Pues cuidado, cuidado conmigo, eh Que soy Michael Sumaker Ojo ¿Habéis visto el accidente, tío? ¿Qué accidente? Dios, el accidente de fe... No, no No, no 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 No, no 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 ¿Qué accidente? ¿Qué accidente? ¿Viste el seratrol, tío? ¿Qué accidente, Conna? Ahora yo no puedo decir nada Yo no puedo decir nada ¿Qué accidente, Conna? Eh, eh, eh De mi coño con tu frente No, el de Alonso, el de Alonso Sí, el accidente de Alonso Que se estrelló contra el muro Y dio tres vueltas de campana Y salió andando Tres segundos Sí, salió andando Y el tío lo ves ahí Caminando con una venda en la rodilla Ahí, tal cual Topancho, ¿sabes? Y subió una foto ya a Instagram En plan, leyendo el periódico ahí de Australia Diciendo, uy Me da a mí que el que sale de la portada soy yo, ¿sabes? El tío leyendo su propio Su propio periódico, por así decirlo Donde hablan de su accidente O sea, el tío Gracias a Dios que no le pasó nada Es que esas son las cosas El deporte, ¿no? Cuando una persona famosa o algo Tiene una desgracia Es súper ¿Sabes? En plan Como si fuera alguien Que ve estudiariamente, ¿no? Porque Y en ningún periódico nunca se habló de tu accidente No, de ese accidente No he tenido ningún accidente, ¿eh? ¿Cómo que no? Tu nacimiento Tu nacimiento fue el peor accidente Que le ha podido pasar a este mundo No se habló en ningún periódico De tu accidente Pero no hubo secuelas Salió todo bien O sea, estoy grave pero estable No entiendo lo que cabe Los que hemos padecido por tu nacimiento Somos no Están investigando a la cura de... Bueno, ¿te acuerdas? Ayer fue que dijiste Una enfermedad Massi Yo creo que... Hombre, por supuesto Cuando te dejo lo de la enfermedad Además Y nosotros Hablando de Schopenhauer El tema de... Hay un zumbi Del escudo que se rompe rapidísimo Yo tengo mi escudo ya... Gritando, tío Sí, sí El escudo es... Una caca Pero bueno Oye, habrá que llevarse 5 o 6 escudos Para Nether, ¿sabes? Y para... Y para... Al Nether Yo no voy hasta que vaya full Diamond Protection 7 No, no, no te rayes No te rayes Es más difícil El overworld con los esqueletos Que el Nether De esta manera Que tengo escudo Ya no pierdo vida O sea, llevo todo este episodio Que he matado a 50 Que le doy 50 creeper Y no he perdido vida Ya con el escudo Es tuísimo Ahí viene la bruja Y podemos intentar también Por así decirlo Parar las pociones Que nos tiene la bruja Creo que no Yo creo que te la tragas igual Porque el efecto de la Me la trago igual Te recorre el cuerpo Este vaca Dios mío Me ha reventado la vida O sea, que... Te recorre el cuerpo Como el... Que le den, tío Acá está lo que he topado Niles de Masi, tío Métete con eso Y no conmigo Dios, Dios Me va a quedar medio corazón, eh Buah Me van a reventar Como venga un arjero O lo que sea Estoy a medio corazón He encontrado oro Hmm Nice, nice Vale, Masi Yo estoy todavía buscando Tu virilidad Sabes que te puedes tapar Te pegaré en cualquier momento Juraría que he cogido 4 obsidianas ¿Vale? He escuchado como me ha llegado El inventario Y ha desaparecido ¿Qué os parece la situación? Es el karma El karma, compañero El karma Sí, sí ¿Y el karma por qué? ¿Por qué? Pues porque... Porque te reíte el diante No, broma No, son cosas troles Del Minecraft, tío Oye, ¿sabéis lo que pasa? Las conversaciones de Masi Son brutales consigo mismo, tío ¿Qué pasa, compañero? Cuéntanos Que no tengo ningún sitio A donde ir Claro Porque es que Estoy encontrando Estoy encontrando Cueva tras cueva Y no No hago otra cosa Sino encontrarme bichos Y más bichos Y más bichos, tío Y es que al Creeper Al Creeper le da igual ya la vida O sea, explota sí o sí No dice Bueno, acércate para explotar No, no Da igual que esté en cuenca Que te explota igual Entonces No puedo matar A dos Creepers a la vez Porque uno estalla ¡Ve! ¡Ve! Me acaba de estallar otro Y estaba cinco bloques por detrás A ver Creeper Y no has pensado Que es que a lo mejor le gustas Y la traes tanto Que no puede No puede resistirse El no explotar Explota, explota, explota Explota, explota No Maldito 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 Cuando te acostumbras al hit ¿Vale? De los golpes Te das cuenta De que puedes hacer hit Muy seguido O sea, que puedes Si lo controlas bien Puedes pegar mucho ¿Sabes? Sí No he spameado Pero vamos Es Pegas un segundo Pegas un segundo Pegas un segundo El cooldown es muy Es muy poco Y eso lo estaba diciendo Antes a Conan Y a ver En verdad Las espadas están chetadas Encima Si son de diamantes El cooldown es medio segundo O sea, es Click, click, click O sea, es súper rápido No es jitter click Pero al menos Puedes pegar los pies Hasta antes seguido Y creo que eso está bien Dentro de lo que cabe Es cuestión de acostumbrarse Me voy a morir No es más anotente Me voy a inventar lleno de cosas ¿Por qué no te te... Hace el truco del TP Y así no te... Hace el TP a mí, Manuel Pero claro Si tienes diamantes Y tienes todo loco Me voy a encerrar Me voy a encerrar Con un par de bloques Te pego a mí, Manuel Os comento lo que ha pasado, ¿vale? Comenta, comenta No, no, no Espérate, espérate Déjame quedarme aquí Tranquilito, ¿vale? Y ahora ya veo lo que hago Resumen Araña Veneno Mi vida a tomar por cubos Llorar Morir Cerrar el Minecraft Cronología Barra Barra Borrar la carpeta Asiste 32 Eso es lo que haces, Manu ¿A que sí, Manu? Sí, es que Me cago en los esqueletos Oh, muchas gracias Hola, Creeper Con lo bien que me lo estaba pasando yo la cueva Los esqueletos no Las arañas venenosas O sea... Vale, necesitamos cuero ¿Alguien tiene cuero? Eh... Nope Ni comida ni nada O sea, estamos... Es que cuero tenemos En la casa Absoluta Yo te digo una cosa Deberíamos hacernos un cuchitri o algo así Sí Empezar a dejar las cosas Y poco a poco ¿Vale? Poco a poco Y explorando, pues Esa jungla de ahí Y cosas así A ver si encontramos animales y tal Oye, si tenemos el cuchitri aquí Y aquí mismo Si podemos hacerlo en plan Aunque sea una cosa subterránea Si es un sitio para... Es que no tenemos ni lana ¡Otra, Pedri! Un par de episodios Recolectar comida Recolectar cositas Y ya luego vamos viendo lo que hacemos Porque no hay prisa ¿Vale? Esta serie es sin prisa Esta serie es por diversión Es por fan Es un survival normal Y de todas maneras Ya... Imaginaros Segundo episodio Ya tenemos... Yo tengo ya yunque Mesa de encantamiento Tenemos para hacer libros Tenemos mesa Arco Yo qué sé O sea... Que no es 1HC Coño Vamos a frenar ¿Sabes? Sí, no Y encima es que No tenemos nada de comida O sea, yo creo que es lo más importante Yo estoy saliendo ahora mismo A la superficie, chicos Porque no tengo comida Y de hecho creo que me voy a morir Aficiado Espérate, voy a sacar aquí Te pegas a corto Ahí está Yo creo que está esto en difícil, eh Estoy casi seguro No, no, no De verdad que no, eh No es tan difícil Lo de la comida es por la vida Te bajan vida Regeneras con la comida Y entonces siempre tienes hambre Eso es lo que dijo con antes Que te intercambian los muslos de comida Por corazones recuperados Es una chetada la comida, eh Es que creo que la comida es muy exagerada, tío Sí Muy, muy exagerada Yo te digo que yo jugando a Skyward, por ejemplo El otro día, eh Estaba matando a una persona Y en plan, le está metiendo un montón de gil Diciendo, estará a punto de morir Y de repente se comió una manzanadora Y se levantó como 5 o 6 corazones Con la regeneración Porque como le faltaba un poquito de comida Y se tomó la manzanadora Pues tuvo la regeneración De haber comido hasta el tope Y la regeneración de la manzanadora Y me mató Porque yo no tenía manzanadora y así O sea, vamos que la comida era hasta chetada Y por eso En Skyward no hay comida Sí Y ahora vamos a en Skyward no hay comida Sí, pero en el momento en que ya te dejas de perder vida ¿Sabes? Se estabiliza y ya es... Vamos No sé si me gusta ese cambio, eh Es un poco troll Pero todo para lo mismo Lo que están haciendo es que al principio Sea más difícil el survival Pero después se estabiliza ya Hombre, desde que haga una granja de cerdos Otra de pollo y otra de vaca Vas a ver tú si no lo estabilizamos Comida infinita, Plox Es que no hace falta de todo, tío Y no encuentro O sea, estoy dirigido por la jungla Y es que no sé si el Ratio Spawno es menor Pero aquí no hay ningún mob amigable O ningún animal Como lo quieras llamar Estoy viviendo barqueros, zombies y todo Pero ni un pollo, pollo ¡Es un cerdo encima de un árbol! Hola, cerdito Yo estoy cocinando cerdo Escúchame, si tienes pedernal Hazte un mechero o graba Y ya te da la comida Estoy grabando, estoy grabando Cuando le das consejos a Masi Y Masi suda de ti Y te hace un chiste irrelevante Vamos, compañero Irrelevante no O sea, es sobre el tema de que estamos hablando Es relevante, es totalmente relevante, compañero ¿Tú qué opinas al respecto, Cono? Yo... Voy a abstenerme en este caso Porque... Si digo lo que pienso Igual que los 3 años de relación con tu novia ¿Quién más es? ¡Ostras! Yo llevo 6, loco Igual que los 6 años Peor me lo ponen, loco 6 años de abstinencia Madre mía El pussy Lo llamaba ¡Muérete, cerdo! ¡Muérete, cerdo! Vale, vale Se va, tío Maldito cerdo Yo también le maté unos 4 Tengo 12 filetes cocinados ya Vamos, compañero Que esto se estabiliza Maldito cerdo troll Tío, que me ha troleado Porque hay unos árboles súper bajitos En plan de un bloque solo Entre la hierba y el árbol Y el cerdo se ha ido corriendo por ahí Y yo no podía pasar Hola, me quiero hacer la de las cookie mongues No, muere el cerdo Los problemas de Masi en el mundo de Minecraft Son acojonantes Oh, yeah ¿Alguno ha probado si el daño por caída se puede evitar con el escudo? Creo que te hace mucho Sí Escúchame, me acabo Sí, te hace mucho menos daño Si te tiras con el escudo bloqueando hacia abajo Pero te revienta No, no, no Me revienta como el arquero Maldito, maldito arquero Tápate, tápate, tápate Corre más y corre más Y me muero, me muero de hambre Come Dios mío, maldito arquero No, no, escúchame Lo del escudo funciona O sea, tirarte hacia abajo ¿Vale? Y bloquear con el escudo Hace que... Que te hagas menos daño Que viene, que viene el arquero Que viene el arquero No puedo correr Yo eso no lo sabía Y Masi sigue con sus problemas de... Sí, ahora ya parece que necesita su paguita Ya parece que está jugando Skyward Ya en vez de... Darme mi paguita, please Tío, pues que estoy a punto de morir Lo digo totalmente en serio O sea, acabo con otra vaca, chico Haz TTP No, porque estoy buscando comida Y luego me dice Que me voy a morir de hambre Que tengo comida Yo también Tengo ya cuero, creo No, todavía no tengo cuero Dale una paguita, por favor El cabildo, el cabildo que se encargue Vale, chico Pero oye, lo queremos igual, Connor ¿Tú qué opinas? ¡Hombre! Manu, tú al final pillaste lo así, ¿eh, Manu? Sí, compañero Vale, pues ya podemos hacernos la mesa de encantamiento No quiero No quiero compartir mi mesa contigo Búscate la vida por ahí Pero... Connor Que no ¿Tú la compartes conmigo, Connor? Ah, que no Yo no, yo no Yo no, yo no lo comparto Me comparto la mierda Me voy de la vida Adiós Me pongo el cubo de la base y me piro, ¿sabes? Buah Hacía tiempo que no escuchaba Masi llorando, ¿eh? Yo creo que por fin Las tornas en YouTube van a cambiar Y como ha vuelto una serie de survival Volvemos a tener a Masi la llorana Y Manu va a pasar a segundo plano con eso de llorar, ¿eh? Sí, hombre Hombre, plano, mapa o lo que quiera ¿Ves? ¿Qué le gustaba llorar a este en la serie survival siempre? Madre mía Y ya se está demostrando que lleva dos episodios Y lo he escuchado llorar en los dos Pero... Y lo que queda Antes Antes Dijo Dijiste no sé cuánto del bullying No sé cuánto Y digo, uh, ya va a tardar Va a tardar poquito más y ya Ya va a empezar ya, ¿eh? Ya va a empezar Y además llorando de verdad Porque se pone en plan de No sé qué ¡Eh! ¡Maldita araña que me ha empujado! ¡Maldita araña! ¡Lo que te mereces! Pero, tío Tío, en serio Tío, lo estoy pasando muy mal Lo digo totalmente en serio, chicos Me están haciendo tras-tras Por delante y por detrás Tío, pero... Tras-tras-tras-tras-tras-tras ¿Y tú, Isimen? ¿Qué tal? ¿La superficie? ¿Tienes el escudo hecho ya? ¿O no? Ah, sí Sí, sí, sí lo tengo Pero no lo estoy usando Pues úsalo Y cuando te encuentres una araña Recuerda, igual que en UHC Hace el piral El piral Que no sé hablar de tres y ya ¡Corre! Vale, no es una araña Es un mini-zombie Es un creeper al lado ¡Corre, mamá! Por favor! Ya no me siguen, no, mini-zombie Masi lo está pasando mal en exceso, compañero Sí, sí, sí ¡¿Qué viene?! ¡¿Qué viene?! ¡¿Qué viene?! ¡No, hijo de fruta! ¡Tú en el agua! ¡Cuidado! Ha venido Manu, mi salvador Porque no se quiere hacer TP, ¿sabes? ¡Cuidado, Manu! ¡Te empujo! ¡Ahí está, Manu! ¡Oh! Gracias, mi salvador El Masi sufriendo Toma Mira, mira Te regalo esto Para ti De mí Con mucho amor 10 de cuero ¡Madre mía, qué bien! Y yo no sé qué regalarte Porque tengo el inventario más lleno Que yo ni esto manía Yo igual Unas esmeralditas por ahí De hecho ¡Oh! De hecho voy a tirar aquí Las vías, los raíles que he pillado Porque no sirven para nada, tío ¡No, no, no! Dámelo, que yo tengo Así los estaqueo ¡Ale, no! Que no sirven para nada ¡Madre mía! ¡Oh! Las he tirado al agua, eh Aquí está, mira, Manu Tírate aquí Ya estamos así desprestigiándonos, córner, eh A ver Ojo de araña, caca Se puede hacer cosas guapísimas Con raíles ahora Mira, ¿quieres huevos? Para hacerte un huevito ¡No, no, no, no lo tires! ¡Qué feo, qué feo, loco! No lo tires Es que esto es un aleano, compañero Hola Venga, hasta luego, eh Mira Que levante la mano Que se quiera salvar Tío, con la mano para arriba, ¿sí? Yo Yo Yo, es que no No La panita de Maciel Que ganas de que acabe este episodio, ¿ya? Ah, ya Ya queda poco, eh Tú tranquilo, ¿eh? Que quieres que acabe ya el episodio, ¿no? Porque Porque luego Luego me toca grabar a mí ¿Es cierto lo que acabo de ver? Que pille el chiste quien quiera ¿Qué? Acabo de ver Un Arjero Full Oro ¿O puede ser? Me ha aparecido aquí arriba Sí, sí Se puede, se puede A ver Voy allá Cha-chan La cosa sería ¿Y por qué no se puede? Si están todas las versiones Son dos, son dos, son dos No, 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 no Esto de Que estoy en inferioridad numérica Por favor One by one One by one Please Tío, son más troles Que suscriptores Sí, sí Están sido team los Arjeros Para matarme, ¿eh? ¿Qué pasa? Que uno contra uno no podéis, ¿eh? Cacho de pussies Pues ya está Es que es lo mejor Que ya tenemos O sea No, vale A corto plazo no Pero que cuando vayamos al Nether Ya tenemos hasta las sandías Para hacer pociones de curación Instantánea Y tener pociones de curación instantánea A saco también, ¿eh? Sí Y tenemos calabaza también Que bueno, no sirve para nada Pero oye No, no La calabaza también sirve Contra los Enderman Para cuando vayamos a Lens, tío Ahí está el arquero Le he puesto lava en los pies Te he puesto lava en los pies, tío Y man, ¿qué nivel? Le ha puesto lava en los pies a un arquero, loco Y para Manu También para tradeo Con los campesinos, ¿eh? Que ahora se puede hacer La granja de aldeanos y tal En cualquier lado ¡Wow! ¡Destrozo! ¿Cómo explícame eso, compañero? Que antes necesitabas Que hubiera un Chung exacto Para que fuera Que se hiciera lo de la villa Y tal y cual Ahora la villa la puedes hacer Tú en donde te dé la gana Vamos, un Spawn Chum Para que estuviera eso generando Tensión Sí Vale, vale ¿Y de qué estamos hablando Antes de los aldeanos? ¿Qué objeto era el indispensable? Ah, lo de la calabaza, dijiste Sí, la calabaza para los tradeos Ah, bueno, sí No, sí Es que yo los tecadillos de los 1.9 La verdad que no los conozco Pero supongo que Algo habrá, ¿no? Si tú lo dices Bueno, chicos Yo sabía una cosa Prepararos para el lag ¿Por? Porque se está quemando Se está quemando un árbol ¿En serio? Sí Échale agua, tío Sí, es como le echo agua Si ya va Ya esto Ha empezado Se nos jodió el bioma Me van a denunciar Las protectoras Se nos jodió el bioma Pero ¿dónde? Madre mía Que me ha tirado una bruja Y seguro que al lado nuestro O sea, al lado de donde teníamos Donde íbamos a empezar la casa Y donde tenemos los cultivos ¿Verdad, Más? Bueno, ni fui ni fa O sea, un poquito lejos En verdad Pero a lo mejor no se quema nada Si Ostras Si no Si no cargamos ese chunga A lo mejor se queda así, ¿sabes? Yo no sé Por pensar Si taleja suficiente Vale, pues me piro de aquí Ahora Tengo un huevo de comida Ahora sí, ¿eh, Corner? Para cuando quieras acompañar De carne O sea, tengo más de 40 filetes de carne Yo tengo 13 de vacas 4 de cerdo Y aquí estoy matando más vaquitas O sea, es Perfecto Carnita para todo el mundo Es que, de verdad Lo necesitábamos, ¿eh? Dime, ¿qué ibas a decir, Manu? Y lo que digo, ¿no? Que tenemos mesa Tenemos yunque Que cuando queráis También podemos encantarnos ya Y yo esto, Corner Sinceramente Sacar coordenadas de aquí Ya cuando entriquemos al Nether Haciendo un... No me acuerdo Cómo se llamaba lo del Nether ¿Cómo se llamaba, tío? Un... Un Nether... No O un Nether Lobby Esto Un Nether Hub ¿Nether Hub? ¿Se llamaba Nether Hub, tío? Sí, un Nether Hub Pues vale, pues Haciendo el Nether Hub Con las coordenadas Las dividimos en este caucho Y llegamos aquí en un momento, ¿sabes? Y deberíamos de buscar un sitio En próximos episodios Para establecernos bien de verdad Porque yo estoy viendo Que esto va a ser una locura Si seguimos jugando así Yo opino que primero lo primero Sí Un sitio donde... Donde sentarnos Guardar las cosas, sí Necesitamos guardar cosas Porque yo ya tengo el inventario lleno Manu también Supongo que Corner también lo tiene lleno Yo no Yo he hecho un cofre doble Ah, tú has hecho un cofre Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer Quizá en el siguiente episodio Ya nos empecemos a encantar las cosas Cuando encontremos un sitio, ¿no? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Oh! 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 Esto lo debería haber grabado Y luego el de los gritos soy yo, ¿sabes? Anda 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 Iba saltando, ¿vale? Pim, pam, pim, pam Pim, pam Y de repente me caigo A una ravine enorme He caído como 50 o 60 bloques Por cierto, hay otro mensaje en esta ravine En capa 20 Eh... Pero más así A lo épico Y llegando al último bloque Me he puesto el cubo de agua Y he hecho un water drop perfecto Y ha sido como 40 o 50 bloques de caída ¿Cornan? ¿Lo escuchas? Sí, ¿qué pasa? Tere, tere, tere Tere, 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 tere Venga, chaval, venga, chaval Es más, te pide si quieres ver O te pide luz Cuando cojáis todo si quieres ver lo que he encontrado Tío, he encontrado mainshaft en capa de diamante Esto es lo mejor Venga, ahí estoy Hola ¡Ostras! ¿What the fuck? Hola Me estoy bugeando Hola Te pide otra vez Ahora, ahora, ahora Estoy aquí, estoy aquí Y sabes que lo mejor Que este mensaje está lejísimo del otro Pero lejísimo O sea, me había movido como mil bloques Vamos, que eres Mr. Mainshaft ¿No? ¿Eres Mainshaft Canaria? Sí, tío Y este lo encontró Que me podía O sea, me jugué la vida Para encontrarlo, literalmente ¿Te puedo llamar Manushaft? Llámame como quiera Yo le hubiera dicho No, mejor no me llames Eso Mejor no me llames Olvídate que existo, compañero Vale, yo voy a explorar un poquito por aquí Y bueno, yo creo que vamos a ir ya Este episodio Después de abrir este cofre ¡Oh! Raíles otra vez, tío Semillas de remolacha What the fuck Sí, sí, sí Píllala, píllala, píllala ¡Mola! Tengo etiquetas En los raíles paso de pillarlos Porque es que tengo el inventario lleno, la verdad ¡No! ¡Un mini zombie con pala! ¡Un mini zombie con pala! ¡Que me revienta! ¡Tío, cuánto quita! ¡Tío, me ha quitado la mitad de la vida! Normal Es pala de Iron, tío Sí, vamos Un mini zombie Un palazo A ver ¡Oh! Lapislazuli ¿Vale? Raíles detectores Yo tengo bastante lapislazuli, eh Resto ¿Vale? Otra etiqueta Tenemos tres etiquetas, chicos Bueno, yo tengo tres ¿Cuántas tienes tú, Manu? Tú tenías más, ¿no? Yo tengo una solamente ¿Vale? Pues ya tenemos cuatro etiquetas Para poner el nombre A nuestros supermops Que nos van a acompañar En este suyo A Platanato Reloaded ¿O caballo? Así que bueno Yo creo que vamos a ir dando Este segundo episodio Mañana, ¿vale? Tendremos el tercero En el canal de Manu Ya sabéis que como siempre Podéis dejar un likecito Por esta nueva serie Que ha empezado Lo estamos pasando bastante mal En la 1.9 Pero bueno Ya iremos aprendiendo Iremos pidiendo cositas Y bueno ¿Qué os vamos a decir? Que así somos nosotros Esperamos que guste muchísimo Este episodio Dejar un likecito Y nos vemos en el siguiente Hasta tarde, Anitos Adiós Adiós Adiós